Hermanos, es hora de ponerle problema a vuestra fe ¡Milagro, mi muerte! Milagro de fuego, suelo ofender si se ofende tu ego Lejos del pasado, atrás quedó el pecado, en mi vida no juego Cristo llegó justo a tiempo, por eso no le niego Su presencia real y fiel, que me hizo ver el cielo Desde el suelo yo suelo reflexionar solo Si solo en el desierto veo lo cierto de como reacciono Cristo tomó la cruz, lugar que me tocaba Por mi egoísmo, lo que el egocentrismo deseaba Tinta y lapicero, empecé desde cero No es solo escribir lo de ser un rapero Yo fui libertado por la sangre del cordero ¿De qué vales que seas el mejor si no eres sincera? Lara y Uriel, tinta en la piel detrás de miel Antes quería ser el mejor, hoy quiero serle fiel Lubinsky, R.B.K., Juan Dominicana, mi pana Cosas que decidí, es que Jesús te ama Y en la careta y no me vengas un cuncú Dije que tú eres malo, el bando es maluco Si yo nunca te cuente la bebida y con suco Y tú, te salgo el cuncú Dije que en la careta y no me vengas un cuncú Dije que tú eres malo, el bando es maluco Si yo nunca te cuente la bebida y con suco Y tú, te salgo el cuncú ¿Qué es lo que tú dices malo, el bando es malo, el bando es malo? La rima combina con vida y tengo la mira en tu vida Hambre, palabra, comida, afina la voz de turbina Fila, crísela, la fila, la fila y reta y cabina Ven y combina, desfila, Cristo liberta los killas Lo escuchaste bien, me junté con los dominicanos Dime que lo que, profeta de la calle Salimos vivos del horno del juego Ya lo es Salaba, camarada, porque suena la campana La venida de mi Cristo está más cerca, camarada Venga y pongas en las pilas y predícala a la hermana Pa' que no se quede con la manga toda remangada Predicamos la verdad real, cabal, chaval Vamos caminando de la mano de Q1 Super masita, pero mira, te quiere salvar Que la calle está caliente como si fuera un comar Yo soy orina, eso no me vaya a comparar En medio de la prueba de rodillas Hablo con papá, me da las herramientas Para que pueda ya que trufar Y no tenga que mendigar, Lara Dígale cómo es que va Que lo que tú dices, mané, que está rough No me hables mentira, que tú no eres tough De que de nuevo tienes un hueco Que lo que traigo, un milagro de fuerza Que lo que tú dices, mané, que está rough No me hables mentira, que tú no eres tough De que de nuevo tenemos un hueco Que lo que traigo, un milagro de fuerza Un tabaco y marihuana te ponen los ojos rojos Con los últimos yortas en un flow de caminando cojo El diablo te va a matar aunque te hagas siete de poco Porque el rey no lo arrebata, lo violento y no lo juega Aunque no tenga la paz, que en estos laras se destaca Y al corazón de tu ego, yo le clavo una estaca Porque esto no se trata de Versace y Gucci y Prada Sino de un sacrificio y una sangre derramada Y este año los cristianos seguimos quitando facas Pa' todo el que se ha creído que con gritos se relaja Porque el cielo no se compra con tu cuenta bancaria Y la jipeta ni el Mercedes te van a caber la casa Sin esa vuelta hay fuego Tu no vives lo que ganas Yo era un cánter en el mundo Habla un discípulo de sí Siempre diciendo la venta El caco de Jordán es mi lengua Damas y caballeros Ustedes acaban de ser testigos de un milagro de fuego Muriel la Gentil Lara, The Street Prophet Rubinsky, RBK México, República Dominicana Harta del creativo musical El chamaco que no falla Entrega Total Music Y el ropero de la cuna, The Mixtape Daqui Hennessy, come on Yeah, yeah El ropero de la cuna, the, 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 the la cuna Come on